Hola que tal amigos, espero que todos se encuentren muy bien En el video de hoy les voy a enseñar a como ustedes pueden reparar su disco duro externo e interno Les voy a enseñar dos metodologías Ustedes utilizan la que más ustedes crean Que se ajusta a sus necesidades Entonces, primero, la más fácil En esta vamos a utilizar Lo que es Una herramienta que trae Windows Que se llama CMD o símbolo de sistema La consola del sistema Pero eso aplica si ustedes tienen Windows, claro Entonces, lo que ustedes hacen es La buscan aquí en el buscador Y escriben CMD Y lo ejecutan como administrador Ojo, ejecutar como administrador Lo ejecutaron, le dan que sí Y van a ejecutar unos comandos Que les voy a dejar en la descripción del video Pero primero vamos a ver Como se encuentra mi disco duro Vamos aquí al explorador de archivo A este equipo A este equipo Y vamos a ver Cual es que vamos a trabajar Que es este El disco E Este que está aquí Como ustedes ven Ni presenta la barrita De tan mal estado que está Yo les voy a dar el paso a paso De las herramientas Porque ya las he utilizado Con otros discos duros Porque este disco Está en tan mal estado Que se va a tomar aproximadamente Su par de horas Para poder repararse Si es que se puede reparar Ustedes saben Entonces Luego Estamos aquí En el CMD Ecribimos el comando CHKDSK La letra De nuestro disco Que en este caso Dijimos que es la E La escriben aquí La letra E Seguido de dos puntos Un slash Así como está Y le escriben el parámetro F Y le dan enter Entonces Eso va a empezar A ejecutarse A ejecutarse Y a analizarse ¿Por qué no se ejecutó aquí? Porque ya yo lo tengo corriendo aquí En otros De otra forma Aquí ven Ya aquí se está ejecutando CHKDSK E Dos puntos Dash F Entonces Yo lo tengo aquí trabajando Porque sé que se va a tomar un buen tiempo Y miren Por ejemplo Cinco horas Veintiún minutos Treinta y ocho segundos Para tratar de reparar este disco duro Entonces Eso va a analizar Todos los sectores Y Lo va A tratar de reemplazar Con sectores De respuesta Casi todos los discos duros Tienen sectores de respuesta Solamente Sin embargo Estos no son los únicos parámetros Que podemos utilizar Con este comando Aquí En esta foto Se ven Unos parámetros Y que significa cada uno Te ejecutan CHKDSK Y Con el mismo formato La letra Dos puntos Y uno de esos parámetros Ustedes podrán Hacer lo que dice aquí En estos detalles Pero en este caso Utilizamos solamente Slash F Lo voy a dejar Pues si ustedes Tienen curiosidad O lo que sea Vamos a decir Que Ustedes No quieren este Ese proceso Del CMD O No le funcionó Entonces Ahí nos auxiliamos De una herramienta Que se llama Victoria Le voy a dejar el link En la descripción Del video La pueden descargar De Vamos a ver Hay aquí De esta página Se llama Victoria SSD HDD Tanto para disco Eh Disco de estado sólido Como disco duro Entonces lo descargan gratis Eh No tienen que instalar nada Solamente es un ejecutable Cuando lo vienen aquí A descarga Ya que se descargo Aquí se la va a descargar Como un punto zip Aquí Yo lo voy a descomprimir con RAM Ustedes lo descomprimen Con el que ustedes quieran Dando doble clic O también Clic derecho Y extraer con el Con el de compresor Que ustedes tengan Eh Luego Ya que ustedes Están en este punto Buscan Lo que se llama El ejecutable Aquí Victoria.exe Ese que esta aquí Que dice aplicación En tipo Aplicación Así mismo se llama Victoria.exe Le dan un par de clic ahí Y Lo van a ejecutar Eh Le va a pedir Que lo ejecute como administrador Le dan que si Entonces Se espera a que se abra La pantalla Eh Aquí la tenemos Entonces Se ve de esta manera Bueno señores Después que abrimos la aplicación Aquí en Drive Info Nos vamos a presentar Todos los Eh Discos que tenemos conectados En este apartado Como pueden ver aquí Eh Tenemos El De 20GB Eh Gigabyte que es nuestro disco C Y aquí el de 1TB Que es el disco El cual nosotros necesitamos reparar Eh Podemos ver el estado de los discos Viéndonos aquí a Smart Por ejemplo Eh Aquí Nos va a presentar el status Este disco Eh No me deja ver su status Porque no soporta Esa herramienta Smart Pero la mayoría Si lo hacen También podemos ver aquí Por ejemplo Eh Los verdes representan Que están Que son Sectores buenos Los amarillos Que no están muy buenos Y los que están rojos Esos son los que ya Señores Necesitan ser cambiados Entonces ¿Cómo podemos repararlo? Nos vamos aquí Donde dice Test Repair Ya yo tengo Como ustedes pueden ver Una reparación en curso Porque este disco Está muy muy crítico Y realmente quiero repararlo Aquí Eh Tenemos que prestarle atención A esta parte Estos apartados aquí Entonces Aquí donde dice Por ejemplo Se Está Apagado Porque Hay un Hay un proceso Ejectándose Para ustedes reparar Por ejemplo Con Read Eso significa Que va a reparar Todos los sectores Del disco Pero no va a borrar La información Y también Tienen que seleccionar Aquí Remap Para que Estos Esas porciones Que están dañadas Que sean Reemplazadas Por porciones De respuesta Todo disco duro Tienen porciones De respuesta Y por eso es Ustedes dan Remap Si ustedes lo dejan Por ejemplo en Ignore No lo va a reemplazar Va a tratar de repararlo Pero no lo va a reemplazar Entonces Eh Si ustedes le dan Verify A verificar Solamente verificara El estatus El estado De su disco duro Y si le dan Write Ahí entonces Ustedes lo que hacen Están escribiendo El disco duro Lo va a tratar de reparar Lo va a tratar de reparar Y también va a borrar Toda la información Que se encuentra En el disco Entonces Ustedes lo que hacen es Yo en este caso Seleccionaría Seleccionar Read En Remap Para que trate De recuperar los sectores Los reemplace Por sectores Que están buenos Y luego Y ya Y ya No puedo perder No perder Ni la información Aquí ustedes le van a dar Le va a ir dando el overview De como están los sectores Lo que están de aquí Desde lo verde para arriba Eso Significa que esos sectores Perdón esos sectores Están en buen estado Pero si están de aquí para abajo Ya esos sectores están señores Crítico Crítico Entonces Luego ustedes Seleccionan un Remap Si quieren Seleccionan un Read Si no quieren perder La información O Write Si quieren perder todo No importa Y le dan aquí Quick Scam Le dan ahí Quick Scam Y se va a hacer un escaneo rápido Sin embargo Si no Si quieren hacer un escaneo profundo Le dan Aquí va a haber un apartado Que dice Scan Ustedes le dan ahí Por ejemplo Vamos a abrir otra pestaña Para que vean Como se ve Entonces Me están dando problemita aquí Para abrir otra pestaña Porque Está en un estado crítico Aquí miren Le dan a Scan Y entonces Se va a hacer un escaneo Bien profundo Un escaneo profundo Entonces Señores Básicamente Es eso Después Que ya se termina De hacer esto De ejecutar esto El disco duro suyo Va a estar En un mejor estado Pues Hay muchas probabilidades De que puedan recuperar Su disco Entonces Si tienen alguna pregunta No olviden suscribir Dejarnos en los comentarios Del video Suscríbanse Y no voy a terminar No voy a A ir hasta el final Porque esto se va a tomar Bastante tiempo En En realizarse Pero Puede ser también Que yo Cuando se termine Entonces lo grabe Y le enseñe Como quedó Mi disco Señores Pues todo Hasta la próxima Bye bye Tenemos